Quiero anunciar, como ya he anunciado a los miembros de mi comisión ejecutiva, que he dimitido del puesto de secretario general del Partido Socialista de Melilla, haciéndolo donde corresponde, que es ante los órganos federales, en concreto ante la comisión ejecutiva federal de mi partido. El ya exsecretario general de los socialistas pone así fin a once años vinculado a la política. Gregorio Escobar ha dicho que mantiene la coherencia dimitiendo justo ahora, cuando ha tenido conocimiento de la apertura de juicio oral en el caso del voto por correo de 2008. Ha asegurado que no es plato de buen gusto estar imputado por no hacer nada y defiende su inocencia y la de sus compañeros imputados. Sin embargo, reconoce que ahora es el momento de las responsabilidades políticas. Siempre he dicho, y lo mantengo hasta el último minuto, que una cosa es la responsabilidad penal, que corresponde dilucidar a los tribunales. Y en ese ámbito, hoy vuelvo a reiterar mi inocencia y mi convencimiento absoluto respecto a la inocencia de todos los compañeros y compañeras que están inmersos en este proceso judicial. Demostraremos en los tribunales nuestra inocencia, la dejaremos clara, pero este es el momento de asumir las responsabilidades políticas. Escobar ha dicho dejar el cargo con la sensación del deber cumplido, la conciencia tranquila y la cabeza muy alta. Ha destacado que su dimisión no es una despedida, sino una hasta luego, y aunque dice no irse pensando en volver a la política, no descarta volver porque está convencido de que el juicio acabará en positivo. A preguntas de los periodistas, ha cargado contra Juan José Imbroda, presidente en funciones de la Ciudad Autónoma. Ha dicho que jamás podrá ponerse en la piel de un socialista porque representa el caciquismo y la sospecha de corrupción. Creo que el señor Imbroda no puede ponerse nunca en la piel de un socialista porque los socialistas representamos, como he dicho antes, la lucha por la igualdad y por la libertad. Y el señor Imbroda en esta ciudad ha representado y representa el caciquismo, la sospecha de corrupción, el aumento del paro y de la pobreza y 15 años de retroceso en Melilla. Por lo tanto, me siento muy orgulloso de que el señor Imbroda sea incapaz de ponerse en la piel de un compañero o compañera socialista. Escobar ha terminado la rueda de prensa emocionado dándole las gracias a compañeros, amigos y familiares que han apostado por él entre aplausos, lágrimas y abrazos. Una gestora se hará cargo del partido hasta la elección de un nuevo secretario general.